¡Eso va mi gente! Aquí estamos en el show más alegre de toda Centroamérica y del YouTube panameño Llegaron los meques trefes los meques del deporte no sabemos cuero es que es nada ¡Vamos para encima de Guambe! ¡Fuero, fuero! ¿Qué es lo que es? ¡No estamos creyendo en caricias falsas! ¡Dímelo, dímelo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 donde están viendo y aquí abajo. Bueno, voy a empezar hablando porque hoy voy a hablar un poco sobre el tema de Londoño y yo tengo que decirlo porque cuando acá mi compatriota, compañero, sócio y compadre Anel Ballestero, vimos la incorporación de Londoño a Comunicaciones, nosotros dijimos la va a romper, dimos algunos cuestionamientos por la cual lo iba a hacer, mucha gente creyó, lo cual a ellos lo felicitamos porque bendito aquel, el que cree sin haber visto, otros lo criticaron, inclusive Londoño metiendo el gol en el clásico frente a Municipal, que de Municipal también tengo que hablar, metiendo el gol en el clásico frente a Municipal, varias gente de Guatemala nos escribió con mucha alegría, nos etiquetan en Twitter y todo de lo que está haciendo el panameño Londoño, nos etiqueta la verdad, agradecemos a todos esos comunicadores que nos cuentan y nosotros evidentemente compartimos la información, pero hay algún grupo que usted lo puede ver en los comentarios de MQ3F que decían que Londoño era un paquete, yo bueno, no sé, al final cada uno juzga por su realidad y decían bueno, a Londoño le va a tocar callar bocas, tuvo una temporada difícil como siempre, estás adaptándote al equipo y evidentemente también hay que hablar de Jorlian que también habíamos visto de que entre panameños iban a competir por un puesto, al final la regularidad la tuvo Londoño y hoy en contexto y aquí toda la gente de Comunicaciones que debe estar de fiesta, me gustaría preguntarle a la gente de Comunicaciones, ¿qué le hace más feliz? ¿Qué Comunicaciones clasificó a semifinal o que Municipal no va? No sé, al final no sé si, ¿qué le hace más feliz al fanático de Comunicaciones? ¿Cuál es el punto? ¿Qué me decían? Y ustedes me lo pueden comentar, hablaban más de Londoño, no hay que hacer Londoño un paquete, que esos panameños, que no sé qué, que mejor traigamos argentinos como rotonditos, así nos decían algunas personas y llegaba mi compañero socio amigo Anel Balletero, con ese decíamos calma, ellos van a ver, sabemos que Londoño tiene un gran nivel, es un gran goleador, tiene una corpulencia, ¿no? Tiene dotado con lo mejor que hay aquí en Panamá y es un joven, así que así es, gracias a Dios, el tiempo no dio la razón. Aquí a todos los panameños que probablemente no tienen que seguir el fútbol de Guatemala, seguir a los panameños, igual que nosotros, estamos pendientes a los panameños, Comunicaciones pasó de primero del torneo, lo cual también hay que felicitarlo, porque clasificando de primero, Comunicaciones se asegura, sí señor, se asegura asistir a la Copa Centroamericana de Clubes, que va a ser el primer torneo, así que Comunicaciones estará ahí, para que vea la importancia de ese gol de Londoño, ¿no? Jugaban con Municipal, Clásico, y al final también definía quién quedaba de primero en la ronda, lo ganó Comunicaciones con un gol de Londoño. Evidentemente, nos alegramos mucho, y en contexto, y gracias a todos los comunicadores que nos han llegado, fútbol chilero, el chico Andrés, por cierto, esta foto es de Andrés, un gran fotógrafo, nos informa mucho, Fútbol Chapi, la verdad es que nos mandan bastantes fotos, le tocaba jugar con el octavo clasificado, lo cual es el derecho que se ganó el pasado de primero, y en el partido de ida, con Chuapa, a Chuapa le gana Comunicaciones dos goles por cero, difícil, ¿no? Difícil, difícil, difícil. Así que yo le digo ahí, por eso digo que uno no tiene que cantar victoria con el primer juego. Llegamos al partido de vuelta, se cerraba en Casa de Comunicaciones, en el Doroteo Guamush Flores, me dicen si lo dije bien, gran cantidad de público, y Comunicaciones tuvo la fuerza de empatar el marcador, lo cual indica que lo ganó dos goles por cero en tiempo regular, y adivinen con dos goles de quién, adivinen, 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 adivinen con dos goles de quién, de Azarilla Londoño Panameño, y esos son goles que realmente lo que yo llamo el valor del gol, los últimos tres goles que ha metido Azarilla Londoño, es el que ha encaminado a Comunicaciones en el torneo, claro que se respeta que no es solo Londoño, está todo el equipo de Comunicaciones, y por cierto, mucha gente también de Comunicaciones nos escribe que Comunicaciones probablemente sienten que no están jugando bien, pero han sido los goles de Londoño que lo tiene galopando, llegaron a tiempo extras, Comunicaciones, metió dos goles, más, y dos asistencias, adivinen de quién, dos asistencias, adivinen de quién, pónganmela ahí, dos asistencias, adivinen de quién, adivinen de quién, asistencias, adivinen de quién, ahí está, más, los dos goles, dos asistencias, prácticamente, sellando, la clasificación, del equipo de Comunicaciones, que al final, vivieron un sustento, porque, a Chuapa, como un gran equipo guerrero, al final, al final, pudo meter, un gol en el descuento, y con un gol, ya, todo cambiaba, así que, yo tengo los gols acá, yo quiero que me digan, a la gente de Guatemala, a la gente de Panamá, a la gente de Panamá, son dos preguntas, que yo hago, diferentes, a la gente de Panamá, y a la gente de Guatemala, a la gente de Panamá, viendo que Londoño, joven, no sea churra, no sea ruba, en el momento, en la rifa, al momento, del mata mata, tiene la capacidad, de meter goles, y asistencia, se merece, el llamado, a la selección de Panamá, ahí me lo pone, y a la gente, de Guatemala, a la gente de comunicaciones, municipal, que amo, que opinan, del rendimiento de Londoño, quiero leer su comentario, en este momento, mientras ver, hay los goles que, me va mandando, los goles, me va mandando los goles, para, obviamente, compartírselo, ahí estoy viendo, los goles, que quiero enviar, y ustedes lo van a poder, ver en este momento, a ver, aquí está, uno de los goles, de Londoño, que estos fueron los goles, que le dieron la clasificación, al equipo, de comunicaciones, a ver, ahí están los goles, a ver, a ver, a ver, a ver si lo tengo aquí, a ver, a ver, es importante, para que la gente, pueda ver, los goles, ahí lo tengo, ahí está, los goles, este sería, el gol que metió, y el que, obviamente pone, en partido, ¿no? por arriba, de cabeza, como un gran goleador, y yo tengo que decirle, a los haters, a los haters, no solo de Londoño, sino incluso, hasta de los panameños, que ahí está Londoño, cayendo boca, metiendo goles, importantes, y que, realmente, sé que la afición, de comunicaciones, le va a dar mucho cariño, va a apapachar mucho, a este chico, y que seguramente, vemos que va a tener, grandes, oportunidades, así que, ahí me lo va escribiendo, ahí me lo va, me lo van, chateando, ahí está el gol, de, el señor, asaría Londoño, el panameño, pero, no solamente quiero, quedar, con lo que hizo Londoño, porque, y atención municipal, atención municipal, yo veo que, llevan varias temporadas malitas, yo creo que tienen que pensar, en contratar a algunos panameños, porque los equipos de Guatemala, que llevan panameños, le va bien, porque en esas semifinales, en la otra llave, Guatatoy, abogados con, Chela Hú, el que llaman el superchivo, y adivinen, adivinen, quien juega, en el superchivo, adivinen, a ver, adivinen, adivinen, quien juega, en el superchivo, no solamente un panameño, te hablo, del arquero, menos, vencido, del torneo, hablo de, Josep Calderón, ahí está, también sellaron, su clasificación, a semifinales, ahí el superchivo, Josep Calderón, que si tiene, esa particularidad, que es el arquero, menos, vencido, del fútbol, guatemalteco, y también, yo le pregunto, si, Calderón ya está quemado, ya está retirado, usted lo ven viejo, o creen, de que también, necesita una convocatoria, probablemente, como portero, para la copa oro, si, si lo hace, Josep Calderón, entonces, así van a quedar, las semifinales, ahora, de el fútbol, de Guatemala, a ver, para tener la información, va a jugar, atención, comunicaciones, con esta gran clasificación, contra Antigua, no voy a decir, el equipo de quien, comunicaciones, va contra Antigua, y Chelaú, va contra Guatatoy, así que, bueno, esa es la información, estoy muy feliz, por el panameño, estoy muy feliz, porque, así es que, el panameño, y a veces, así, cuando uno tiene, personas que, no hablan bien de ti, esa es la mejor manera, de callar a los críticos, con goles, ahí está Londoño, y yo se lo quiero dedicar, de forma personal, a todas las fanaticadas, de comunicaciones, que está feliz, pero en especial, a los haters, a los que, yo los tengo anotados, a los que no me criaron, y me dijeron, es un tronco, es un cono, me lo escribieron, y yo lo tengo guardado, yo soy así, y lo anoté uno por uno, ahí está el hombre, así que, yo quiero que usted, en los comentarios, en los comentarios, quiero saber, si usted, me va a pedir la disculpa, a mí, y a mi compañero, si me va a pedir la disculpa, o usted va a vivir con el orgullo, porque, por lo que yo veo, Londoño, y Londoño, y nada más que Londoño, se tiene en semifinal, mi panameño, el que llamaste tronco, gente, si quieren información, toda de Coca-Caf, y ahora que viene la Copa de Oro, muchos campeones, hoy campeón al Barcelona, señores, descarguen la aplicación, Juan Fútbol, está ahí, en nuestro, chat fijado, y también en la descripción, descarguenlo, es gratuito, va a tener todo, lo mejor del fútbol, me lo vas a agradecer, y sobre todo, que con ese, con ese chat, va directo a tu tienda, va a apoyar a los menquetras, te quiero escuchar, te quiero ver, le va a dar una oportunidad, a Londoño, en la selección de Panamá, ah, coméntamelo, estás agradecido, con Londoño, en comunicaciones, y la gente, es súper chico, me gustaría, si hay fanático, el Chelajú, que me escribieran, y que me hablaran, bastante del equipo, y sobre todo, que él apareció, José Calderón, el portero, menos goleado, del torneo, guatemalte, gente, era corto, gracias, estoy feliz, y ahí está, ahí está su tronco, señores, ahí está, Azaria Londoño, Panameño, señores, respeten, chao, aquí estamos, en el show más alegre, de toda Centroamérica, y del YouTube panameño, llegaron los meques trefes, los meques del deporte, no sabemos cuero es que nada, vamos para encima de Guambe, cuero, cuero, que es lo que es, no estamos creyendo, hay caricias falsas, vamos, vamos, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!